GAMPLIS DEPRESIÓN ¿Cómo que nos sentamos así? ¿Qué es esto? A ver, la verdad es que esto... ¡Ostras! Es cómoda esta silla ¡Qué bien tratan aquí en la carta de Youtube! Bueno, yo tenía mis quejas, por ejemplo, nos han quitado todo Menos mi bol de arroz por algún motivo Dios, está muy bien ¿Y nos estás fijado en el...? Nos han confiscado todo, tío El dispositivo Millenial Y uno de las guardias Conozco este juego Tenía una camiseta del Joker No sé por qué Pips, por favor Oye ¿Por qué? No sé, dicen que es el procedimiento para entrar Pues habrá que hacer caso, no sé ¿A dónde hay que darle? Debo decir, no nos han dicho por qué nos han metido aquí Ni... Ni nos dejan conservar nuestras pertenencias De momento estoy muy descontento con el servicio de la cárcel de Youtube De la calle avenida número 32 en Madrid Código postal 28350 Eh... Pero... Yo tengo una pregunta Que es... Espera, es que... De verdad, quiero que alguien ponga una review mala en Google Maps Porque yo no puedo, me han quitado el dispositivo Ya está, sigue Que... Que... Ah, mira, pone ahí en un cartel Pone que hay que darle a... A Story No sé Sí, ¿no? Me han quitado las guajas Mmm... Nuevo ¡Boom! ¡Nunca he tenido! ¡Ja, ja! A ver eso Esto está grabándose, ¿no? Es decir... Sí, creo que sí Ahí hay... Tiene una capturadora que han puesto... Está detrás del Master Race No sé si lo ves Felicidades Encima hay felicidades, dice Sí Como máximo una vez al día Podríamos comunicarnos con nuestros subs Sí Vía Youtube Sí A mí me gustan eso Es... Es un detalle... Supongo Eh... Admisión... A Checkpoint Sí, parece que... Simplemente quieren nuestros perfiles Dicen un apartamento Mira como... Como suavizan las cosas, eh Ya, es una celda ¡Sabemos que es una celda! Es una celda ¡Coño! Es una cárcel Es decir, hasta tiene sentido y todo ¡No hace falta suavizarlo! ¡Coño! Uy... Espera, que he visto que... Un guardia se ha... Se ha visto... Se ha visto que ha sacado la NFA Me... Me ha mirado un poco... Sí Perdón Es... Hergai Youtuber Significa que me gusta mucho estar aquí Vamos a ver... Eh... Nunca... Nunca he jugado a este juego Espero... No han actualizado la fecha ¿Ya? Bueno Eh... Te he venido a tu nueva posición en el Check Point Eh... Están en Passport, entre Visa, acepto el documento y tú entran Eh... Solo los... Eh... Los astos canos pueden entrar O sea, solo los gamers Solo los gamers Eh... Ahí está el pasaporte Hay que mirar la nacionalidad Que está ahí Uh-huh Shooter Counter Jejejeje Blurbook Audio Transcript Bulletin Time and date Checkpoint O sea, las familias... Ok Vale Next Vale Vale, entonces Supuestamente cada una de estas personas Es alguien Que está entrando en la cárcel Youtuber No sé si esto es un servidor grupal O... O cómo funciona Oh... Mira, aquí está ¿Lo puedes aprobar tú? Eso dice No sé si estoy aprobando otros gamers o... ¿Cómo funciona? Ah, la derecha Estosca Si, ¿es de Estosca? A la derecha No ¿Aquí? Mmm Ah... Ay, qué guay Uy Qué guay Me gusta esto Mierda Es mi primer día de cárcel Y ya me ha acabado el bol de arroz Ala, todo se ha acabado Pues no sé si te pueden rellenar Hombre Es de casa A ver, es tu bol Te tiene que dejar... A ver A ver quién es esta persona ¿Dónde hay Bill Murray? No sabía que estaba aquí No se parece a ninguno de Estosca de aquí delante ¡Ah, no! Mira, está en el fondo Bill Murray, tío Ahí está A ver Mmm... Aquí no pone que saber a Estosca Sorry Hmm... Epic Gamer Moments Uy, uy Lo siento ¿Y si nosotros nos ponemos a nosotros mismos denegados y ya está? ¿Pero qué significa ir ahí? ¿Significa libertad o qué significa? ¿Cómo se traduce? Bueno, sí, es cierto, creo que es la cárcel Porque... El otro lado tiene coches Es de República, lo siento Por ahora... Que tienen coches en la otra zona Sí, así que la otra zona es libertad O sea... O sea, pasar, dices Poder pasar es libertad Mmm... Pero piensa que nos están ablandando mucho los datos aquí ¿Cómo que nos están ablandando? ¿Un apartamento? ¿Un apartamento? No es un apartamento, es una celda ¿Libertad? Mmm... No sé si me explico Sí, pero... Tampoco puedes pasar Yo digo de... Yo creo que deberíamos jugar a Papers, please Pero fuera de la cárcel Porque está guay Sí, es muy guay Cuando salgamos Pero... Si es que salimos algún día A ver... Nos han dicho que nos tendrán aquí hasta que comience el juicio Pero no nos han dicho cuándo va a comenzar el juicio Porque ya sabéis como es Joutube De... Ya... Am I right? A ver... Era una broma Era una broma Por las gracias Otra vez El guardia ese nos está mirando A ver... Le está haciendo su trabajo Supongo que le... Este sí puede No es por nada Pero no sé si te has fijado Cada vez que hacemos una estampa Alguien de estas... De este salón gaming Se levanta de su PC Y se está levantando Se está yendo Unos por una por otra Otros por otra Creo que estamos... Creo que lo está pasando aquí Pues nada ¿Cómo que? Bueno... Está bien Quiero este dinero Oh... Nunca supe que... No nos quites la calefacción, tío Venga, va... Sleep Vale Eh... Eh... Es casi la... Esto ha sido la fecha de hoy Por poco Por muchísimo Uy... ¿Qué es esto? Bueno... Bueno... Vamos a ver si he entendido algo Que es... Es un no... La respuesta... Vale... Red button... Red button on your desk Ahí abajo a la derecha Abajo a la derecha Abajo a la derecha A la derecha Abajo... A la derecha Ah... Recordatorio de seguridad Si alguien os da problemas en las duchas Bloqueadle y un follow Mira a ver el libreto Que... Ahí al lado Os prometo un buen gameplay de esto Pero... Ahora mismo estamos en la cárcel Y no... No hay mood Se dice que no Vale... Quiero decir... ¿Qué van a hacernos? ¿Meternos en la cárcel por hacernos nuestro trabajo? Mira... Mira... Ya se va... ¿Dónde va? Oh oh... Venga... Digo que si... Guau... Venga... A ver... Siguiente... ¿Quien será? Inter Ok, vamos ¿Qué haces ahí? Pues nada, supongo que es mi turno Ostras Dime que sí No, dime que no Hostia ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que no sé lo que es dentro o lo que es fuera Nos están mirando todos los guardias Dile que sí Dime que... Que no Ahí Ah, vale Voy, voy Ostras, ostras Nos vemos Donde sea Ostras ¿Qué ha pasado? O sea No lo habéis visto Pero acaba de llegar un guardia Y ha cogido a Inter Y se lo ha llevado No lo entiendo No entiendo lo que está pasando aquí Ya casi no queda nadie ¡Cógeme el bol! Vale, te cojo el bol Estoy yo ahí De pronto ¿Qué está pasando aquí? ¿Vale? Esto es mi pasaporte Me voy a... Venga, voy a decir que no Porque... Nos hemos metido en esto los dos Tenemos que salir los dos No sé si lo están llevando afuera o no Pero allá voy Uy Vale, vale, vale Calma, calma, calma Calma El bol de Inter Joder Nos vemos al siguiente Ampli Espero Ampli Ampli Gracias.